Amigas y amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos, estamos en el Centro de Participación Comunal de la Caruciaña, acá en la parroquia Juan de Villegas de Estado Lara. Hoy acá en este importante centro de votación, viene a ejercer su derecho al voto el comandante Luis Reyes Reyes, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela a la gobernación de Estado Lara, el día de hoy. Bueno, un proceso muy rápido, ¿no? Yo felicito al Consejo Nacional Electoral por la plataforma tecnológica que ha instalado, que permite un voto lo más rápido posible, sobre todo con esa opción que colocó ahora de seleccionar todo, que permite de una vez por todas seleccionar el candidato a gobernadores que ha diputado y a los diputados por lista, tanto por lista como nominal. Tenemos una afluencia normal en las colas, o sea que no hay colas tan extensas, que la gente debe salir a votar temprano, no esperar las horas de la tarde, porque entonces alargamos el proceso, tenemos que usar las horas establecidas a las seis de la mañana a las seis de la tarde para poder acudir, hacer ejercicio del derecho de protagonismo y participación que nos da la democracia venezolana y con esto fortalecer el estado de derecho y de justicia social que queremos construir. Así que mi llamado es que salgamos todos a votar. Es fácil el proceso y además tiene opciones, entre diferentes opciones, para escoger el plan de gobierno que le crea más conveniente, más posible de realizar y más viable.